Bueno, llega un indio a una casa de puta Bueno, llega el indio a la casa de puta y golpea y sale la señora, la meretriz Y le dice, ¿qué quiere señor? Indio tener plata, querer hacer el amor Oiga, pero usted ha hecho otras veces el amor No, no, no hacer A ver, dice en Guaraca, a ver Si estáis aptos para saber a quién te paso Y el indio saca así un cornetón No, está bien, está bien, dice A ver, échate el forro para atrás Y procede el indio y sale Vau Y le dice, pero mira, esta herramienta es perfecta, le dice perfecta Pero tú tenés que tener experiencia En serio, ¿nunca has hecho el amor? No, indio, no hacer el amor, nunca Mira, ándate a tu pueblo Y practica en el primer hoyo que veáis de un árbol Y después venís para acá Se va el indio Pasa el tiempo, y llega el indio Golpea, abre la puerta a la señora Y le dice, ¡ah, eres tú! Y el indio venía con una tabla Indio, querer hacer el amor ¿Aprendiste? Sí, yo aprendí, hacer el amor Puta, le pasa, como le conocía que era cornetón el compadre Le pasa una camiona, pero de dos ¿De dos por dos? De dos por dos Entonces, la señorita procede a desvestirse Y dijo, ¡ah, no! Con eso este indio tiene que irse por el otro lado Y se pone... Así Oiga Se pone así la señorita Y el indio le mira la señal Y pesca la tabla Y le hace cagar la raja Y la mina cerró Oye, indio maricón Le dice, ¿qué te está pasando, hueón? Le dice ¿Quién me está ahí pegando con la tabla? Indio, querer saber si tener avispo en el hoyo